Y así, con una gran cantidad de público, alrededor de más de 2.000 personas y dos jornadas donde el viento se hizo más que presente se ponía en marcha la primera final de la jornada estamos hablando de la Stock Bike esta categoría que es una de las mayores dentro del Campeonato Argentino de Velocidad que se corría aquí en Río Cuarto contaba con 31 máquinas, 14 vueltas de competencia esta categoría que une en la misma carrera dos diferentes categorías Stock Bike 1000 y Stock Bike 600 y ya desde el inicio, quien venía marcando los mejores tiempos y quien largaba en la mejor posición, Marcos Giosa imponía condiciones y era quien iba a dominar absolutamente durante toda la carrera detrás aparecía Roberto Escalante quien lo seguía a paso firme pero sin demasiadas presiones en la segunda vuelta, Escalante con una gran maniobra pasa Giosa en la curva de la tranquera pero el gran manejo y la gran moto del piloto de Yamaha el marco Giosa hizo que una vuelta más tarde recuperara la posición y a partir de ahí estirara la diferencia con el resto del peloto en todo una muy buena carrera fue Fernando Soler, Río Cuartense quien largó en la última posición debido a una mala clasificación el día viernes dos vueltas más tarde pasaba a tres competidores y de esta forma se competía en uno de los revelaciones de la carrera llegando a la mitad de la carrera los punteros sacaron una gran diferencia con respecto a los demás competidores pero en una gran maniobra en la entrada del curvón Ulises Cavicini rompió la gran defensa de Roberto Ramírez y pasó a estar en el bloque de los punteros pero aún demasiado lejos del primer y segundo que demostraron su poderío durante toda la carrera quien tuvo una mala tarde fue Río Cuartense Alejandro Parramón que largó desde la segunda fila pero una mala alargada y un mal frenaje en la primera curva lo hacía caer a la décima posición ya en los últimos giros Kiosas pidió diferencia con respecto a Escalante y así se hacía dueño de la primera final en Río Cuarto finalmente el clasificador final quedó así en la Stockbike 1000 primera posición para Roberto Escalante segundo culminó Ulises Cavicini tercero Rodolfo Rodríguez cuarta posición para Roberto Ramírez quinto quedó Ignacio García quien tuvo como decíamos una buena tarde fue Fernando Soler quien culminó décimo segundo y el otro río cuartense Mareno Bainotti fue excluido por adelantarse en la alargada y no hacer el stop and go correspondiente pero bueno él decía en declaraciones de que a él solo le importaba girar en la Stockbike 600 fue victoria de Marcos Giosa quien fue también el ganador en la clasificación general segunda posición para Sebastián Giorgiano tercero culminó Maximiliano Cornier cuarta posición para Ignacio Guiñazú y quinto culminó Federico Márquez el río cuartense Alejandro Parramón culminó décimo tercera posición cambiamos de carrera nos vamos a la que se disputó el día domingo donde sucedía algo similar a la carrera del día sábado pero con mucho más viento se puede decir Marcos Giosa fue quien desde el inicio marcó diferencia y pudo llevarse una nueva victoria de punta a punta en la revancha el río cuartense Alejandro Parramón hizo una excelente carrera donde con grandes maniobras se iba a convertir en la revelación de la carrera porque además era su debut en la Stockbike 600 en un poco más de mitad de carrera nada hacía cambiar a los punteros que habían logrado ya una amplia diferencia y tranquilos esperaban la bandera a cuadras sobre el final hubo dos abandonos en la misma vuelta para el colmo Daniel Chaliz por problemas de aceleración y Mareno Bainotti el río cuartense que había mejorado los tiempos y su performance pero una falla mecánica le decía basta al río cuartense se bajaba la bandera a cuadros y en la Stockbike Mill era nuevamente victoria de Roberto Escalante segunda posición para Ulises Cavazzini tercero culminó Luis Dibés cuarto Roberto Ramírez quinto culminó Rodolfo Rodríguez el río cuartense Fernando Soler culminó la carrera décimo tercero por su parte Marcos Gioza se quedó con la Stockbike 600 nuevamente segunda posición para Ignacio Guiñazú y lo decíamos lo más destacable Alejandro Parramón era quien se iba a subir al podio en la tercera ubicación cuarta posición para Maximiliano Cavernier quinto quedó Juan Ymir Azul y así pasó a la categoría Stockbike del campeonato argentino de velocidad en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!